En todo el pueblo, los rumores corren rápido, y así es, no es la excepción. Se han dicho por ahí que Kiana se va a hacer monja. ¿Qué? ¿Qué? ¿A la plana? ¿De la que él estaba enamorado? ¡Sí! Bueno, dice que nunca pasó nada. Pero la verdad que no pondría las cosas al juego por eso. Dice que como se esperó de que Francis se va a hacer fraile, entonces ella ahora se va a hacer monja. Pero ojo, no monja como las demás, no. Se va a hacer un momento todo para ella sola. Sí, es verdad. Dicen la gente que está donde. Todo por culpa de Francisco. Bueno, eso dice la gente. Además, dicen que la locura es contagiosa. Y que a Clara se le ha contagiado. ¡Ay, Dios mío! 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 El día de este convento, la noche salga como astrofobes, y de aves puros, de aves puros, de aves puros, un canto a canto de bestia. ¡Gracias! ¡Vamos!